Música Ay, yo he tratado de vivir la vida como Dios manda Yo he tratado de vivir la vida como Dios manda En un mundo donde anda el pecado preso a herir Música Así podré conseguir perdonar al que me agrede Cosa que a diario sucede lucendo un negro antifaz Aunque ser hombre de paz no es fácil pero se puede No es fácil pero se puede Con placentos de señas A los trovadores, al público para hacerse a mí A Freddy, Mara, la gente de Buenos Vistas El respeto al ser humano Para mí es lo principal El respeto al ser humano Para mí es lo principal Soy enemigo del mal Y ante él no me a mi lado Música Sin permitir que me enrede La soga del malhechor Pues serle fiel al Señor No es fácil pero se puede No es fácil pero se puede Música No es fácil pero se puede Ay cuando alguna confusión trata de dublar mi mente Cuando alguna confusión trata de dublar mi mente Miro al cielo y de repente encuentro la solución No me ciego a la ambición Al dinero y aunque ruede Por el suelo quiero que de Deme un bonito recuerdo Porque ser un hombre cuento No es fácil pero se puede 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 Al hogar nunca le fallo Por eso mi Dios invoco Al hogar nunca le fallo Por eso mi Dios invoco Por eso mi Dios invoco Que si acaso me equivoco El perdón seguirá a Dios Soy valiente como el gallo Que en la gallera no cede Permitiendo que se puede Permitiendo que se hospede La gracia divina en mí Vivir una vida así No es fácil pero se puede No es fácil pero se puede Aplausos para el grupito No es fácil pero se puede